Que onda gentecita El día de hoy vamos a viajar a la ciudad de México Para hacer unos papeles Y nada pues voy a estar grabando todo lo del viaje A ver si vemos algún carrito Y le hacemos una sesión de fotos Y nada saluditos Miren aquí en el Ojo Tienen al Checo Pérez Ay hola mi amor No Miren como tienen este Tesla, como con un white body de fibra de carbono todo, queda perfecto. Uy el difusor que tiene esta God. Ahora estamos en un centro comercial llamado Toreo, esta chido hay muchas tiendas pero como llegamos muy temprano está todo como cerrado, como que apenas están abriendo, entonces no hay mucho que hacer así que yo voy a esperar a que hablan las demás tiendas, mi mamá ya anda viendo en las tiendas de chicas, pero pues le voy a esperar a que hablan las demás para ver también ropita, tal vez accesorios también para la cámara que me puedan servir y nada, ahora tenemos que estar esperando a mi mamá a que salga de ver esas cosas. Ahora llegamos a un restaurante de comida mexicana, donde es buffet también, que tienen así como que variedad de cositas tradicionales mexicanas se ven, donde se ven rajitas, costillas, aquí hay más costillitas, fideitos, papas con chorizo que creo que es muy tradicional aquí, y pues de este lado tenemos lo que son frutas, ensaladas, creo que eso es plátano bonito, al igual que tenemos de este lado yogurcito, pastel, yogurcito con plátano, arroz con leche, entonces está como que muy variado todo, podemos encontrar de este lado también las salsitas, hay unas tostaditas también, hay unas salsitas para los postres, tostaditas, y pues chiquitas y todo eso. Gracias por ver el video. Nos acaban de traer una jarrita de agua de maraquilla, yo creo que las de maraquilla que son de mis favoritas, esta ha sido la mejor agüita que he probado, tiene mucho el sabor de maraquilla y como que la textura, bien, es como que le da un plus y para la comida queda super bien, está casi mancho la cámara con la comida, y nada, yo les recomiendo todo el agüita de maraquilla por fin ya viene. Ya salimos del restaurante. El restaurante mexicano, la neta, está muy rico, tienen muy buen servicio y la comida también está muy rica y todo muy bien servido, al igual que los postres, están muy ricos y las aguas como les dije en el otro clip, también tienen muy buen sabor. El restaurante está ubicado en la calle, creo que es República de Chile, está como restaurante Buffet, el 9 de Isabel, o en Google aparece como Buffet, o Gran Buffet Comida Mexicana, algo así, como les decía, la neta está muy rico y se está súper recomendado para venir en familia o hasta vivir solo, la verdad está muy rico y los postres están muy bien. Nada, pues este es el otro lugar que si vienen a la Ciudad de México y quieren visitar, la verdad este lugar es tan buena, es tan bien chévere y pues nada, está tranquilo, como les decía, pueden venir a tomarse un cafecito y todo y pues la pasan bien, la pasan tranquilo y pues es un lugar para venir también con su familia, es un lugar seguro, como pueden ver allá pues están los policías cuidando también, a ver dónde están, por ahí están los policías y nada, es un lugar totalmente seguro y muy a gusto. Sí, también les quería mencionar que aquí en la Ciudad de México es un lugar súper limpio, o sea, de que si vas por la calle y ves una basurita es súper raro, pero bueno también les quería enseñar, hay como un señorcito barriendo que yo creo que son los que recogen aquí en la ciudad y nada, decirles eso de que queda todo súper limpio aquí, está súper genial y nada, se me hizo chido eso de que siendo una ciudad tan grande y tan transitada todo el día, esté tan limpio, por ejemplo, yo en Guadalajara que es donde vivo, este, veo que pues hay mucha basura y a comparación de aquí que está tan limpio pues se me hace algo tan sorprendente, solo un dato curioso. Ahora nos encontramos en el barrio chino en la Ciudad de México y vamos a ver qué nos encontramos, miren cómo está aquí el cielito lindo, se dan mucho las vibras chinas, porque miren, así como que restaurantes típicos de aquí de, bueno no típicos tal vez, no sean típicos, pero así como que los restaurantes chinos, de que sobran así, de que taxis y así varias partes y pues la neta se siente como en China, está chido y pues si vienen al barrio chino encontrarán variedad de cosas así como joyería, comida, juguetes y varias cosas típicas de pues chinas y nada, está muy tranquilo, está muy chido y encontrarán pues como les digo variedad de cosas así se les recomienda vender. Chau! 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 Y eso es todo en mi viaje, pues la verdad la pasé muy chido, la pasé genial y conocí muchos lugares, me quedé con ganas de conocer más, pero por cuestiones de tiempo y demás cosas pues ya no pude, pero bueno, a ver si en otra ocasión estén, ay wey, llegamos a conocer los lugares que pues me faltaron como el Ángel de la Independencia, la Plaza La Mexicana y nada, pues ya ahora nos regresamos a Guadalajara y nada, nos despedimos con esta hermosa vista que miren ese arco que está ahí, está perfecto y nada, gracias por ver el video, espero que les haya gustado, si les gustó, compartanlo y espérense que voy a subir más videos, estaré tratando de mejorar también mis videos, ahora estuve un poquito nervioso, como en el video pasado, bueno ahora siento que estoy más suelto y ah como pasan los carros, pero ajá, espero que les haya gustado y dejen su hermoso like y comenten, emmm, fui yuyo, ajá, el que comente fui yuyo, lo voy a invitar a que salga en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.